resumen informativo en todos tus noticias el personero de medellín william jefferson viva lloreda le recomendó al alcalde daniel quintero calle implementar las medidas como el toque de queda y la ley seca para el próximo puente festivo por eso hemos recomendado a la administración municipal que tomar la decisión de toque de queda para el fin de semana este sea a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana para que los establecimientos puedan funcionar pero si también hemos recomendado a tomar una medida bien estricta en relación con el día viernes a la hora que se juega el partido de colombia porque en recorridos que hemos hecho por la ciudad hemos encontrado que nuestros ciudadanos no están siendo responsables por las normas de bioseguridad la policía metropolitana del valle de aburrá capturó a seis presuntos integrantes de la banda delincuencial los ototos la alcaldía de medellín destacó dicho operativo capturar a un grupo criminal que se dedicaba a la instrumentalización de menores este año la ciudad de medellín ha logrado la captura de 75 personas por el delito de instrumentalización de menores la captura más alta de personas por este delito en la historia de la ciudad y que hace parte del compromiso de esta administración de quitarle los niños a los grupos criminales las autoridades departamentales están entregando hasta 10 millones de pesos en recompensa por los responsables del triple homicidio que se dio en las últimas horas en el municipio de támesis se ha constituido un equipo investigativo entre policía judicial y fiscalía general de la nación para el esclarecimiento y judicialización de estos hechos se ha focalizado un programa de prevención de vinculación utilización y uso de niños niñas adolescentes y jóvenes en medellín se han recaudado más de 385 mil millones de pesos por concepto de industria y comercio cifra que será invertida en proyectos como el metro de la 80 cerca de 170 mil son los contribuyentes de industria y comercio que desarrollan actividades industriales comerciales o de servicio en jurisdicción del municipio de medellín aún con pandemia se han inscrito como nuevos contribuyentes un poco más de 14 mil continúan los operativos contra el contrabando en antioquia en la semana entre el 2 y el 8 de noviembre el grupo operativo de la dirección de rentas departamentales con presencia de la policía nacional visitó 198 establecimientos comerciales en siete municipios cocornadas santuario medellín itagüí la estrella bello y guatapé por la violación a la normatividad legal vigente fueron cerrados tres establecimientos el presidente iván duque márquez anunció este martes el lanzamiento de mil dominios puntocom para emprendedores en colombia esta y mucha más información la puede ampliar en totus noticias puntocom